El tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres. ¿Te habías imaginado tener un terreno de mil metros cuadrados por 399 mil pesos? En una de las ubicaciones más estratégicas y cercanas a la naturaleza, ubicada en Aguacatitla, Hidalgo, en Huasca de Ocap, a 7 minutos del centro de Huasca, a 10 minutos de los prismas basálticos, a 10 minutos de la Barranca El Gato, Círculo de Ganadores, te presenta Desarrollo La Luz del Agua, a 2 minutos de la Presa La Luz, excelente ubicación, ideal para cabanes, lugares de descanso e invernaderos. Una oportunidad única ya que esta propiedad cuenta con el documento de dominio pleno, pago de contacto, siembra hoy y disfruta los frutos del mañana con Círculo de Ganadores.